Con la humildad de siempre, tu agrupas ¡San, san, san! ¡San, clarito! ¡Re, re, resbaladito! Con la humildad que me pueda cubrir Las heridas que en mi corazón La busqué por aquí, por allá Y lo hallé, jamás he metido hoy Solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, se me hará este dolor Solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, se me hará este dolor ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San! ¡San, san! ¡San! ¡San, san! ¡San! ¡Dito! Con la punta y el taco, la punta y el pecor No bailamos, no rindamos Todos somos así